Vamos a comenzar un curso desde la Secretaría de ONG que tiene que ver con oratoria. Es el primer curso de manera virtual que fue diseñado y diagramado para comenzar ahora en mayo para poder dentro de sus casas respetar el aislamiento y poder seguir capacitándose todos los vecinos de Verazategui. El curso se trata de poder brindarle a la comunidad herramientas y estrategias para que puedan armar una presentación, un discurso y poder desenvolverse en público. Muchas veces genera nerviosismo o ansiedad tener que hablar delante de otras personas. Y lo que vamos a aprender ahí también a través de la práctica que tiene que ver con el manejo del cuerpo para que puedan dar una disertación de una manera eficaz, eficiente y muy comunicativa. El curso está destinado para todos los vecinos, para profesionales, docentes, para estudiantes que quieran aprender a hablar en público. Se pueden inscribir por mail a la dirección Nos vamos a manejar con las plataformas que es Whatsapp y Facebook. Las personas para inscribirse tienen que contar nada más que con esas dos plataformas.